Copenhague es una de las reinas de la Europa nórdica. Su alto nivel de vida no sólo se refleja en sus calles y edificios, sino también en las costumbres y quehaceres de la vida diaria de los daneses. Descubrir tres palacios reales en el mismo centro urbano, comprar diseño danés en la calle peatonal más larga de Europa o navegar por canales buscando la famosa sirenita, es hoy mi plan de viaje. Hoy conocemos el centro de Copenhague, lo que llaman la City, donde se reúnen la mayor parte de las atracciones turísticas. Andando más o menos de punta a punta nos llevará una hora. Comenzamos en la plaza del ayuntamiento, un auténtico museo al aire libre. El consistorio es el edificio más destacable y lo es gracias a su altísima torre del reloj. Si quieres subir sus 298 escalones tendrás como premio una de las mejores vistas de Copenhague. O si quieres consultar el calendario para los próximos 570.000 años lo podrás hacer aquí también gracias a su reloj universal. La monarquía de Dinamarca es la más antigua del mundo, cuenta con más de mil años de historia. El actual jefe de Estado es la reina Margarita II, enormemente querida y respetada por su pueblo. Los palacios reales en Copenhague son tres y se ubican aquí en el centro. Cristianborg, el único palacio en el mundo donde se reúnen los tres poderes supremos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero es Amalienborg el verdadero hogar de los monarcas daneses. Desde 1760 ha sido su residencia oficial y una de las mejores muestras de la arquitectura danesa y rococo. Y a las 12 de la mañana, multitud de turistas llegan hasta aquí para observar de cerca su peculiar cambio de guardia. La romántica historia de Copenhague queda perfectamente reflejada aquí, en los jardines del castillo de Rosenborg, un magnífico edificio de más de 500 años de antigüedad, convertido hoy en sede de las joyas de la corona danesa. La nueva plaza del rey quizás sea la más bonita de Copenhague. Con más de medio millón de habitantes, la capital de Dinamarca está considerada como una de las mejores ciudades para vivir. Edificios históricos y plazas adoquinadas se levantan entre calles limpias gracias al poco tráfico motorizado. Ir de compras en Copenhague es un plan excelente, así que vámonos de tiendas a la calle peatonal más larga de Europa. Según los daneses, esto es Stroeger, un gran cóctel de escaparates en los que puedes encontrar lo último en moda y sobre todo en diseño danés. Desde la década de 1950, los creadores daneses han destacado en todo el mundo. Las bases del diseño danés han llenado libros, aunque tres son sus rasgos principales. Simplicidad, calidad de materiales y, sobre todo, funcionalidad. Lámparas de Berner Pantone La silla huevo de Arne Jacobsen Piezas de Georg Jensen Lámparas, mesas, cubertería, cristal... Aquí hay de todo, un sinfín de productos que muestran hasta qué punto la filosofía creativa forma parte de Copenhague. Un paraíso para los adictos al mundo del diseño de interiores. La corriente vanguardista La corriente vanguardista no solo se centra en los comercios y en los edificios, la nueva cocina danesa también se nutre de diseño. Este bonito lugar es el Royal Café, la cafetería de la Royal Copenhague. Un lugar donde degustar el famoso S'more Brot, el sándwich abierto danés, eso sí, mucho más rejuvenecido. La verdad que da pena comérselo, pero me lo voy a comer. Otra de las especialidades culinarias de Copenhague son sus perritos calientes. Estos son los vagones salchicha, los polsebón. Los puedes encontrar por toda la ciudad y es muy habitual venir hasta aquí a tomar un rico temtempie mientras charlas con la gente o incluso conoces al vendedor. No te cortes, esto es muy normal. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Un paseo en barco por los canales de Copenhague es algo que no hay que perderse. El recorrido pasa por algunos de los puntos más importantes del casco viejo y por otros que nos muestran la cara más moderna de la capital danesa. Copenhague es el perfecto ejemplo de convivencia entre lo viejo y lo nuevo. Dos edificios de gran diseño vanguardista pueden observarse en este paseo por el principal canal de Copenhague. Una impresionante obra del arquitecto Henning Larsen, el nuevo teatro de la ópera construido en la antigua zona portuaria. Y otra gran hazaña arquitectónica, el nuevo ala de la Biblioteca Real al que apodan el Diamante Negro, unas líneas innovadoras y vertiginosas que han sido reconocidas internacionalmente. Y una parada más, el Newhound o Puerto Nuevo. Este pequeño canal es una muestra de los históricos lazos que mantiene la ciudad con el mar. Ya en 1673, cuando fue construido, se convirtió en un lugar de reunión de marineros con un montón de bares, salones de tatuaje y burdeles. Hoy en día sigue siendo un punto de encuentro muy popular entre los daneses que se acercan hasta aquí, a sus terrazas, cuando como hoy, hace buen tiempo. Los habitantes de Copenhague son muy aficionados a salir a la calle en cuanto un rayo de sol aparece en el cielo. Muchos disfrutan del calor en los parques de la ciudad y en este caso los jardines Tivoli se llevan la palma. Muchos de sus rincones se transportan a lugares diferentes del mundo. Tan pronto te puedes encontrar un palazo hindú como una pagoda o un teatro chino. Copenhague, una de las capitales más románticas que hay en el continente. Se sorprenderían los fieros vikingos al ver en lo que se ha convertido hoy esta joya danesa. Una ciudad capaz de deslumbrar a cualquiera en tan solo un día. ¡Gracias!